Otra causa por la cual pueden escaparse de la casa o no ir a la escuela los chavos o no ir a trabajar los empleados generalmente o ejecutivos si quieres, me duele el vaso, pero también otras que son y que hay que tomar en serio, por ejemplo, porque algunas de esas pueden ser potencialmente mortales. O sea, si de verdad le duele, si de verdad está enfermo, pues sí es una bronca. Un ataque cardíaco, por ejemplo, puede ser un síntoma, esa rigidez, esa molestia, dolor o presión en el pecho y en los brazos. Tomen nota, en el pecho y en los brazos. Se puede ir hasta la mandíbula, a la espalda, al cuello. ¿Y cuáles son los síntomas? Además, fatiga, mareo, náuseas, dificultad para respirar y sudores fríos. La angina, angina de pecho, también un dolor similar al que le acabo de mencionar. Además, hombros y brazos. Síntomas adicionales. Si ustedes sienten síntomas como mareo, náuseas y fatiga o sudoración, puede ser, puede ser un problema del corazón. Y la pericarditis, por ejemplo, causas relacionadas con problemas digestivos, gases atrapados. Cuando traes un gas atrapado porque comiste muchos frijoles o no has ido al baño, uno puede ser hipo, acidez, mucha acidez, inflamación del estómago.